Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Buenas noches, Josué. Vamos a ver quiénes están ya por aquí conectados. Ya listos, dice Jonathan también, Lisset, Prudencio. Bueno, ya están Katia también, ya se viene por ahí conectando, ¿verdad? Me imagino que Wendy también por ahí ya se va a ir incorporando. Son las ocho en punto o falta un minuto quizás todavía para las ocho, ¿verdad? Este, voy a comenzar ya a compartirles la pantalla para que vayamos ya teniendo ya viendo por aquí la información de lo que vamos a trabajar ya que pues tenemos que continuar, ¿verdad? Trabajando con el tema de las tablas. Miren, este día el tema de la plataforma es modificar las tablas. Vamos a ver. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya listo para la clase? Tengo por ahí varios libros abiertos. Vamos a ver. Bueno, veamos entonces la información de la plataforma y posteriormente comenzamos con el tema de tablas, modificar tablas. Este, bien, bien, listísimo, dice. Muy bien, así me gusta. Ya no les compartí el archivo para trabajar con los gráficos porque el tiempo que nos quede vamos a trabajar con los gráficos con la plantilla que tenemos para este día. Miren, esta es la plantilla para este día. Si no me equivoco, es la misma del día de ayer, ¿verdad? Entonces, este, está buena para comenzar ahora con la introducción a los gráficos y el día de mañana, pues, voy a ver cómo vamos a trabajar con otro gráfico ya mañana. Entonces, ahí creo que les comparto ya antes de la clase otra plantilla para que podamos trabajar un poco más de variedad en los gráficos. Por ahora, tenemos pendiente modificar las tablas. A nosotros, de las tablas, lo único que nos falta es ver la segmentación. Trabajamos los estilos, trabajamos los subtotales, trabajamos el filtro, trabajamos quitar los duplicados, ¿verdad? Entonces, lo único que nos falta a nosotros sería trabajar la segmentación. El día de ayer nos quedaron dudas por ahí, ¿verdad? Con el ejercicio que vimos ya a última hora. Este, con el ejercicio ya, otro momento, cuando terminemos con esto de las tablas, les voy a dar un repasito ahí con las funciones, ¿verdad? Y posteriormente, pues, comenzamos con lo de tabla, ¿verdad? Si es que tenganlo por ahí también a la mano, miren, aquí lo tengo. No guardo lo que hacemos para encontrarlo así, ¿verdad? Ténganlo por ahí porque el día de ayer, pues, ya para terminar en los últimos dos minutos, les mostré otra forma de poder ordenar estos datos sin hacer uso de las funciones, ¿verdad? Entonces, pues, alguien por ahí dijo, no, mañana nos explica un poco mejor porque, como les digo, fue así en dos minutos, ¿verdad? Entonces, lo vemos otro momentito. También tengo por aquí donde está esta, es la tabla donde estamos trabajando los filtros, ¿verdad? Que únicamente hice lo que son dos informes, ¿verdad? Los informes de tabla por bancos y por vendedores. Les dije que ustedes hicieran los otros dos informes. Ya vamos a ir viendo eso de los otros dos informes, pero, con esta tabla lo que quiero hacer es la segmentación, ¿verdad? Es tabla a pesar de que no tiene el ícono de filtros, ¿verdad? Aquí está la pestaña de diseño de tabla, por lo tanto, es una tabla. Lo único que no tiene es activo el ícono de filtro, pero por lo demás es tabla. Aquí tenemos la segmentación, y aquí pues vimos quitar los duplicados y convertir en un rango, ¿verdad? Veamos entonces la información de la plantilla y posteriormente comenzamos a trabajar. Ya solo nos queda, ¿verdad? Para terminar este curso de Excel básico, el tema del día de mañana de los gráficos, terminamos ya las cuatro semanas, las cuatro secciones, ¿verdad? Recordarles que terminen los laboratorios. Esta semana tiene uno, dos, tres laboratorios y el examen final, ¿verdad? Si lo pueden resolver el día de ahora, pues bienvenido sea, ¿verdad? Será mucho mejor y los que tengan inconvenientes en cuanto al tiempo, pues, a más tardar mañana, ¿verdad? Ya mañana sería ya el cierre del curso y como les digo, pues, no sé si lo han hecho de manera personal o qué, pero no han avisado nada en el grupo, en el grupo, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, no sabría decirles si van a cerrar la plataforma el mismo jueves en la noche o a más tardar el viernes en la mañana, pero, pues, ustedes, ¿verdad? Salgan de su compromiso, de su obligación que es completar los laboratorios de la plataforma a más tardar ahora o el día de mañana y así no hay problema porque no sabemos la hora en la que la van a cerrar. Veamos, dice, veamos la información. Excelente, Wendy, dice, hoy la completó. Así, ¿verdad? Así, ya no estamos, ¿qué tal a veces ya a última hora? Bueno, hoy con estas tormentas fuertes que están cayendo, con esos vientos que vienen, esas tormentas, ¿verdad? Imagínense, mañana, pues, se vienen esas tormentas, quitan la luz, quitan el internet, ¿verdad? Y qué tal cierran la plataforma ya en la madrugada o el viernes temprano y usted sale a trabajar y ya no queda tiempo. O sea, no hay que, como decimos, ¿verdad? Ser atenidos, hay que mejor hacer las cosas antes y no dejarlas de último. Y sobre todo, este tipo, ¿verdad? De requisitos del curso. Muy bien, el objetivo de la clase es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. El estilo, en cuanto al estilo, está hablando el objetivo de esta noche, pero nosotros ya trabajamos, ¿verdad? Lo que son los estilos de las tablas. Dice modificar los datos de una tabla. Vamos, vamos, el siguiente ejemplo. No, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente tabla con información de nuestros amigos y amigas. Para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos. Modificar la estructura de la tabla y aquí está una imagen de la cinta de opciones, ¿verdad? En la opción de herramientas de diseño de la tabla donde vemos las opciones para cambiar, ¿verdad? Lo que es el tamaño de la tabla, resumir con tabla dinámica, o sea, convertir la tabla a una tabla dinámica, quitar los duplicados que ya lo hicimos, quitarle el formato de tabla, o sea, convertir en un rango normal e insertar la segmentación que es lo que me interesa trabajar esta noche, ¿verdad? Nos vamos a venir entonces, comencemos con esta plantilla. mire, porque nosotros ya trabajamos los estilos y no nos vamos a detener mucho ahí para avanzar un poquito más, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza la segmentación? Mire, la insertar segmentación de datos, dice, inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva. Eso es así de forma simple la segmentación de datos, filtrar de una manera interactiva, de una manera diferente que con lo que es el filtro, ¿verdad? La segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones de cubo, tablas, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Mire, vamos a entonces abrir, ¿verdad? La segmentación y acá se nos abre este cuadro de diálogo donde se muestran todos los encabezados de mi tabla. Por ejemplo, vendedor, producto, pago, zona, fecha, banco y el número de la remesa. ¿Qué quiero yo filtrar? Vamos, primero tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos filtrar? Vamos a ver, vamos a filtrar por vendedor el producto y la zona. Vamos a aplicar únicamente esos tres filtros. Mire, las opciones con las que queremos filtrar o los encabezados con los cuales queremos filtrar, pues los activamos, ¿verdad? Les hacemos un clic para que se active esa casilla de verificación y le hacemos clic en aceptarme. La segmentación consiste en que nos aparezcan estos pequeños rectángulos, ¿verdad? Y nosotros vamos a a ordenarlos, a colocarlos de la mejor manera para que podamos filtrar. Acá tenemos el de vendedor, el de producto y el de zona porque son los que yo activé con los cuales yo quiero filtrar. Estas opciones de segmentación, miren, tiene su propio, tiene su propia herramienta, ¿verdad? Tiene su propia pestaña de emergencia que dice segmentación, aquí está para personalizar el tamaño de estos rectángulos, también acá tienen los estilos, ¿verdad? Es decir, como en estos, en las tablas dinámicas se utilizan como para crear escritorios digitales y estar activando los datos de gráficos y de tablas dinámicas, entonces por eso se pueden personalizar un poco, ¿verdad? Es decir, si usted dice, no, yo quiero que me hagan juego con mi tabla o mi gráfico y entonces le voy a cambiar el color, ¿verdad? Entonces aquí están los estilos de la segmentación para poderles cambiar el color. Los filtros que apliquemos en estos, en esta segmentación se van a aplicar también a la tabla como cuando lo hacemos con la herramienta de filtro, ¿verdad? En este caso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer por productos, por ejemplo, tenemos acá cuatro tipos de productos, ¿verdad? Herthlambotin, queremos filtrar, queremos utilizar este producto para comenzar a filtrar, miren, ¿qué es lo que hacemos acá? Acá está el ícono de filtro, pero acá no se filtra a través de esta opción, sino que este ícono se utiliza para borrar el filtro, ahí dice borrar filtro, miren, entonces nosotros le vamos a hacer clic en Herthlambotin, los demás, los demás productos, si ustedes se fijan, ¿verdad? Han perdido ese color verde, se han colocado en un color gris, indicando que estoy filtrando por este producto, ahora, ¿por qué no vemos mayor cambio acá? Porque acá tenemos que desplazarnos, por ejemplo, son varios vendedores, ¿verdad? y acá si nosotros lo movemos podemos ver que de los nueve vendedores siete han vendido este producto, miren, los últimos dos, ¿verdad? Son los que están en color también diferente y eso indica que esos vendedores no vendieron este producto. Ahora, la tabla, pues la tabla me ha quedado un poco cubierta, ¿verdad? vamos a ver, voy a mover un poco más hacia acá estos filtros para que podamos ver que en la tabla también se están ejecutando, miren, ¿cómo se están ejecutando en la tabla? pues únicamente están visibles, ¿verdad? Los productos Gertlambotín que es al cual estoy aplicando el filtro, borrar filtro, ahora quiero filtrar por las zonas, quiero filtrar, quiero conocer, ¿verdad? Los vendedores y el producto que se vendió, por ejemplo, en la zona de Chalatenango, miren, en la zona de Chalatenango se han vendido los cuatro productos, ¿verdad? Pero los vendedores que han vendido en la zona de Chalatenango de los nueve que son, únicamente han vendido tres, miren, Francisco, José y Milton y aquí están Francisco, ¿verdad? José y Milton pero en repetidas ocasiones, esta vez por la zona de Chalatenango, quito el filtro y ahora quiero ver en la zona de San Miguel, en la zona de San Miguel de los cuatro productos, únicamente se han vendido tres productos, ¿verdad? El que no se ha vendido es este Hodge Popping B900, ¿quiénes han vendido en San Miguel? De los nueve vendedores, únicamente dos, Elmer y Jorge Campos, quitamos el, y la tabla igual, ¿verdad? Los datos que aquí me está mostrando igual, se los va a ir mostrando en la tabla, quitamos el filtro, vamos con la zona de San Vicente, en la zona de San Vicente de los cuatro productos, únicamente se han vendido dos, Herclan Botín y Herclan Casual, ¿cuántos vendedores? Únicamente dos, Jonathan y Marcos, ¿verdad? Marco Andrade, son los únicos dos vendedores que han realizado ventas en la zona de San Vicente o en la sucursal de San Vicente, ¿verdad? Vamos con la sucursal de Santa Ana, en Santa Ana igual, tres productos se han vendido únicamente dos vendedores, Nelson y Oscar, quitamos el filtro, vamos a verlo en Sonsonate, en Sonsonate ¿quién ha vendido? Únicamente un vendedor, Ronald Alvarado, dos productos, Herclan Botín, Hosh Popi, B900, quito este filtro, ¿verdad? Así es como se utiliza la segmentación, ¿verdad? Y esto está muy de moda porque le digo en las tablas dinámicas lo están utilizando, ¿verdad? Para mostrar resúmenes en las tablas y mostrar los resúmenes de tablas y de gráficos dinámicos, entonces llenan así como el escritorio de esto, ¿verdad? Y solo lo que van activando acá se va resumiendo también en la tabla dinámica y en el gráfico dinámico. Hagámoslo por ver, bueno, ya con esto ya los tenemos, ¿verdad? Vamos a ver. No, Mario, no es muy difícil. Este, le llaman esto con las tablas y los gráficos dashboard, algo así como un teclado dinámico o teclado digital, le quieren nombrar, ¿verdad? Entonces, pero no es nada difícil, lo único que los arreglan, sí, súper, súper bonito, ¿verdad? Para que vayan ahí filtrando uno y otro y no, 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 no son tan difíciles, ¿verdad? De utilizar, ¿qué es lo que tiene que saber uno? ¿Qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Eso es lo principal que uno tiene que saber, qué es lo que queremos configurar, segmentación de datos, zona, aquí está, ocultar, ascendente, descendente, son importantes ya que tienen su propia configuración. Ahora, ¿saben qué? Creo que no tiene acá, por ejemplo, que si usted no activó uno, por ejemplo, quiero ir a activar el precio, quiero ir a activar el precio, entonces, no, no, no lo veo, ¿verdad? Vamos a ver, voy a venir aquí a la tabla, diseño de tabla, quiero ver si acá puedo, voy a agregar otro, pero no sé si va a hacer juego con este, vamos a ver el pago, vamos a ver si va a hacer juego con este o ya no va a tener contacto con este, vamos a ver, por ejemplo, así, siempre, este, con respecto a los pagos, ¿verdad? Veamos cuánto se ha vendido por, pero no lo voy a hacer por este, vamos a ver, le voy a aplicar a este el color, lo voy a hacer por producto, por ejemplo, o por zona, ¿verdad? O por vendedor, pero hagámoslo por producto, ahora no nos interesa el vendedor y no nos interesa la zona, sino cuánto se ha vendido de cada producto, por ejemplo, el trambotín, ¿verdad? Ahí están todas las ventas que se hicieron, lo que no nos muestra es sumatoria, ¿verdad? Únicamente las ventas que se realizaron, estas han sido las ventas que se realizaron y todas estas no, ¿por qué están en color gris? Porque no, no han sido, ¿verdad? De este producto, miren, aquí están las ventas que se realizaron para este segundo producto, ¿verdad? Ya que únicamente han sido cuatro de este producto de Chalatenango y de San Miguel, entonces únicamente tenemos estas cuatro ventas. Cambiamos ahora de producto, vamos al heredal casual de este, pues, como se ha vendido en tres zonas y lo han vendido dos, cuatro, seis vendedores, pues, en este sí tenemos muchas más ventas. Veamos este otro producto, las ventas que tenemos, aquí están, ¿verdad? Únicamente estas cuatro ventas, únicamente estos tres vendedores en estas tres zonas. Lo quito y ahí se abre. Ya no voy a utilizar la segmentación, ¿cómo lo voy a cerrar? Porque si usted se fija, no tiene, ¿verdad? ¿Cómo cerrarlo? Pues, entonces, lo selecciona y presiona la tecla suprimir, mire, suprimir, suprimir, preguntas, comentarios, dudas, con lo que con lo que es la segmentación. Ahora, si tenemos fechas, vamos a ver, podemos también utilizar la segmentación para las fechas, mire, voy a ir a activar las fechas, vamos a ver, las fechas con los productos, ahí están, mire, ahí están las fechas, por ejemplo, ¿verdad? Ahí están todas las fechas y decimos, queremos saber qué producto se vendió, por ejemplo, a el 24 de diciembre, ¿verdad? El 24 de diciembre, específicamente del año 20, ¿verdad? Se vendieron únicamente estos dos productos. ¿En qué zona y en qué zona o por qué vendedor? Pues no lo he activado, ¿verdad? Esa segmentación, pero acá tengo lo que son, pues acá, ¿verdad? Por eso es importante también saberlos colocar para poder ver el resumen que me muestra lo que es la tabla, ya que a través de estos no tengo sumatorias, pero si la tabla tiene aplicada la fila de subtotales, que también es importante, ¿verdad? Por eso esto es un juego de ideas, de informes, de saber qué es lo que queremos. Quiero saber qué se vendió específicamente el 24 de diciembre del año 2020, se vendió el producto Her-Trambotin y Her-Trambotin Bose en la zona de, esto me indica ya los demás datos, ¿cuánto se vendió? 100,326. Veamos si antes de diciembre, ¿verdad? Antes del 12 de diciembre hubo demanda, como por ejemplo el 17. El 17 de diciembre del año 2020, únicamente se vendió este producto con una venta total de 12,000 dólares. veamos un poquito antes de la fecha de navidad, entonces, el 20 se vendió únicamente este producto con un total de 65,000, entonces, las fechas nos permiten el 30, miren, el 30 de diciembre del 2021, Porsche Poppy de 965,000, entonces, todo esto debe de estar como amarradito, ¿verdad? Ligadito ahí para que podamos mostrar los resúmenes y ver todos los datos que a nosotros nos interesan. Quito la segmentación, lo selecciono y suprimir, lo selecciono y suprimir. nos ha quedado claro cómo se usa eso, cómo se usa la segmentación, qué más tenemos por acá, qué más tenemos, ya todo, ¿verdad? Lo de la tabla, pues, ya lo vimos, aquí cambiar el tamaño de la tabla, pues, aquí la tabla se cambia, ¿verdad? Como por ejemplo G37, usted dice voy a agregar una columna más, va a ser G38, ah, perdón, entonces nos ha una fila más, una fila en el 38 tenemos el total, ¿verdad? Pero aquí cuando usted va a utilizar una columna más, ¿verdad? Una columna más, entonces solo agrega los datos y ya se va a ir agregando a la tabla, lo único que a veces no va a copiar el formato, entonces tiene que ir de nuevo a cambiarlo el formato para que se muestre toda, ¿verdad? Con los cambios que tiene. Veamos el video de la clase para ver qué más información tenemos de la tabla y posteriormente pues continuamos. Bienvenido a tu clase Excel Principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas, pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta. Acompáñame a la siguiente clase. Continuando con la herramienta tablas, también quiero mostrarles que por ejemplo si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla, vea cómo prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo porque Excel cuenta con un método automático para hacer cálculos. por ejemplo, qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor 1 por los 5 meses. Aquí al darle Enter automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor 1 sino también se van a sumar todos los 5 vendedores porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo. Aparte de ello en la pestaña diseño podemos ubicar la primera columna esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna y también en la última columna y para los que también les gusta trabajar con bandas lo pueden hacer de esta manera aunque no a todos nos gusta trabajarlo así. Ahora bien veamos los estilos de la tabla observe que tenemos una gran variedad de estilos y más que todo estos estilos por ejemplo este este otro son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila que son los encabezados primera columna que también pertenece a un cruzo de datos o como antes lo habíamos mencionado una tabla de doble entrada una columna totales y una fila totales también de esta manera podemos cambiar el estilo pero no solamente existen estos estilos también pueden trabajar un nuevo estilo y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad tabla así como también si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla podemos también quitarle esta propiedad y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño en el grupo de trabajo herramientas le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango luego le vamos a dar que sí y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla o la pestaña llamada diseño desaparece ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos e incluso podemos volverlo a colocar con su formato original para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla todo eso lo podemos utilizar pero bien volvamos a la propiedad tabla y quiero mostrarles algo que es muy práctico vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera observe como estoy copiando y pegando los valores asumiendo que no solamente tengo 5 vendedores sino tengo 7 vendedores el problema aquí es que hay valores duplicados que en su momento cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están viendo en pantalla les va a servir poder ubicar esos valores duplicados observe por ejemplo si quisiéramos para los valores duplicados son prácticamente los mismos que pasaría por ejemplo si yo quisiera eliminarlos o quisiera depurar esta tabla basta con dirigirme a la pestaña diseño y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados le damos un clic y ahí nos hace un análisis el mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí y dejarle únicamente los vendedores porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información le damos a aceptar automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados encontrados y quitados seis valores únicos permanecen de esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla y poder generar tablas que sean objetivas agradezco mucho la atención prestada a esta clase este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla muy bien ahí teníamos verdad el video de la tabla y ya nosotros pues todo eso trabajamos con las modificaciones y con los valores duplicados así es que podemos dar por por terminado nuestro tema en la tabla verdad veamos entonces la plantilla que estábamos trabajando el día de ayer verdad ya con las funciones de texto extrae izquierda y derecha verdad ya para finalizar vimos esto verdad que otra forma es colocando verdad la forma otra forma de poder extraerlas y ordenarlas pero que no siempre le va a funcionar hay que revisarlo porque le va a dar errores es este vamos a ver es este hacer hacerlo a través de la selección verdad y de la combinación de teclas que es control shift más la letra aquí queremos los dos apellidos vamos a ver acá queremos el nombre de de julio verlo y acá queremos el nombre el primer nombre y vamos a dejar el ancho automático tal vez eso nos ayuda mire este al hacerle doble clic verdad se ajusta automáticamente doble clic aquí en esta en este indicador de filas y columnas vamos a ver ahí pues ahora verdad nos colocamos en la primera celda donde queremos donde ya pusimos el ejemplo que queremos los dos en este caso los dos apellidos presionamos la tecla control la tecla shift y la letra e mire y ahí se debería de traer verdad todo lo que son los dos apellidos pero ver no sé por qué hay algo ahí que no que no hace bien hay algo ahí que no no hace bien disculpe creo que ahí lo que afecta es la tilde creo que por eso es que no lo copia bien bermúdez sí porque si se fija pérez tampoco lo copió correctamente ni chávez no pero todos los que también vaya Celaya no lleva tilde y no lo ha no lo ha copiado chávez calles calles ya dice aquí es que no se los trae bien o no sé si únicamente nos vamos bueno vamos el ejemplo solo con uno vamos a ver deshacer deshacer vamos a probar solo con uno control shift y la letra e martínez ahí si mire vamos a hacerlo de uno en uno bueno entonces aquí pongamos el otro apellido que sería garcía vamos a ver garcía llega la tilde ahí está vamos a ver control shift y la letra e ahí si se trae en orden los apellidos quizás dos es que no nos va a dejar pérez cornejo segovia contreras vázquez chávez calle ahí si se los trae bien vamos a ver entonces acá vamos a hacer el de nombre julio control shift y la letra e ahí si mire vamos a ver entonces aquí tenemos que agregar una la vamos a ver acá sería aquí acá sería andré ahí está andré vamos a ver control shift y la letra e ahí si mire ahora si dos yo creo que al tratar de sacar dos es que nos genera ese error pero si lo hacemos de uno en uno ahí no porque inclusive el día de ayer era de hacerlo con los dos apellidos para traer el último el primer nombre verdad julio andré pues el segundo nombre nos daba ese error que estos tampoco los traía bien y ahora si mire osorio díaz nelson elías martínez elaya super bueno si el día de ayer ninguno copió bien pero el día de ahora si mire ahí está el ejemplo verdad super útil esa combinación de teclas exacto control shift más la letra e verdad pero es importante copiar primero esto si no tenemos esto verdad el primer registro de qué es lo que se va a traer entonces no lo va a hacer verdad es como que él copia este registro y entiende que nos queremos traer la primera palabra y así sucesivamente si lo separamos en cada una de las columnas pues entonces él va realizando eso veamos aquí tenemos o sea es como que acá lo queramos extraer verdad vamos a ver vamos a ver si nos funciona por aquí jose aquí sería jose miren control shift y la letra e que nos dice aquí no se han comprobado quizás por el formato de tabla o tienen que estar a la par vamos a quitarle primero el formato de de tabla y si no nos lo deja hacerlo aquí si lo queremos convertir en un rango normal este si no nos lo deja hacer acá verdad definitivamente tiene que estar a la par ah no ahora sí miren el formato de tabla era el que no nos permitía extraer esos nombres ahí están ronald a pesar de que son repetidos elmer ahí están verdad vamos con el siguiente después del del nombre jose aquí sería el apellido miren Celaya verdad ahí control shift y la letra e ahí están miren todos los apellidos mario es la tecla control la tecla shift y la letra e y aquí nos quedaría únicamente ya el apellido que es días con este ejemplo comprobamos que ni siquiera tiene que estar a la par a la par verdad porque acá no lo estamos extrayendo a la par tenemos cuantas columnas en medio de ello una dos tres cuatro cinco seis entonces no necesitamos que extraerlo a la par verdad control shift y la letra e uy ahí si no me funcionó únicamente me lo vamos a ver control shift e creo que vamos a ver que dice deshacer relleno rápido yo creo que aquí porque me lo copio con el formato vamos a ver días a la tilde creo que no tenía por eso quizás me control shift y la letra e hoy si mire creo que la tilde así así jose gracias así es control shift y la letra e ahí está mario josé se lo escribió y aquí lo acabamos de hacer verdad en otra base de datos entonces hay que guardar verdad esta información hay que anotarla por ahí para tener siempre presente cuando queremos extraer información de celdas las queremos separar porque esa combinación de teclas nos ayuda y también pues no olvidar verdad la función la función como se llama la función izquierda y la función derecha ya que estas nos van a servir para extraer datos verdad nos van a servir para extraer datos como por ejemplo vamos a ver imagínense que aquí necesitamos los códigos aquí necesitamos generar código verdad código del nombre y códigos de supongamos que este es como el código del vendedor verdad olvidemos que este es un número de remesa entonces nosotros aquí necesitamos hacer una unión miren se recuerdan la función concatenar que se utiliza para unir unir pero además de concatenar vamos a utilizar la función bueno aquí voy ya con el segundo nombre porque puse el encabezado en la fila uno queremos unir vamos a ver queremos utilizar nombre queremos utilizar iniciales de nombre o de apellido y unirlo con número verdad entonces vamos a utilizar mire aquí vamos a unir la función concatenar con la función izquierda que vamos a colocar primero la referencia de la celda verdad porque esta lleva primero la referencia de la celda de lo que queremos extraer entonces quiero extraer verdad de la celda h.6 cuantos caracteres quiero traer reiniciar reiniciar esta noche reiniciar elegir una hora a ver vamos a cerrar esperemos que no se reinicie vamos a ver espérenme voy a ver si puedo elegir ahorita una hora para que no se me vaya a reiniciar ya les comparto de nuevo vamos a ver programar el reinicio espérenme 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 es ya continuamos vamos a ver a las 12 de la noche se va a reiniciar ahí está bien para que ya no estemos en clase muy bien continuamos aquí estamos verdad concatenar izquierda como lo queremos quiero que de la celda hc se traiga un carácter nada más quiero la letra f de francisco verdad vamos a ver que pasó quiero un carácter ahí está cierro el paréntesis punto y coma quiero que le agregue un guión bajo para que no me quede unido hoy voy con la función derecha verdad y quiero que me lo una con vamos a ver podría ser ah no porque este se va a traer de la izquierda vamos a ver de la derecha quiero acá el código quiero que se traiga por ejemplo los últimos dos vamos a ver el número de caracteres que se va a traer esta va a ser dos dos caracteres mira vamos a cerrar dos paréntesis y vamos a ver que error nos da derecha aquí no me abrió el que pasó aquí vamos a ver aquí tenía que haber sido un punto y coma vamos a ver ahí está punto y coma luego vamos con derecha y ahí está mire f96 como código verdad para francisco que nos hemos traído con la función derecha el número 96 y que nos hemos traído con la función izquierda pues nos hemos traído la letra f verdad si aquí le ponemos dos códigos entonces se va a traer fr ¿verdad? fr guión 96 ¿para qué le pongo el guión? pues para que no nos quede unido ¿verdad? ahí entre comillas mire entonces se utilizan las funciones concatenar se recuerda que le dije pero no se utilizan para estar uniendo que que decir que le dan el texto los nombres por separados y usted los tiene que unir tal vez ¿verdad? en algún momento arreglar una tablita pero ya en un nivel un poquito más intermedio pues se trabaja con la función izquierda con la función derecha y se utiliza para hacer este tipo de cosas este tipo de códigos ahora si yo arrastro esto ¿qué va a suceder? ahí está ¿verdad? se van a ir extrayendo los dos primeros los dos primeros las dos primeras letras en este caso del nombre si queremos aquí está por ejemplo Ronald 63 ¿verdad? ¿sí? ¿estamos bien con este ejercicio? ¿de cómo vamos a utilizar las funciones izquierda derecha y concatenar para hacer códigos y todo eso ahí está la función ya anidada ¿verdad? ahora ¿qué sucede si yo quito todo esto? a ver dijo esto como les digo pues ya es un nivel intermedio ¿verdad? así comenzando a trabajar con las funciones y ya ver esto pues un poquito así como ¿qué? uh está complicado pero pues yo mostrándoselo ¿verdad? de que así es como se utilizan ya las funciones izquierda y derecha vamos a ver no si yo acepto esta corrección mire lo que va a ser multiplicarme aquí este signo ¿verdad? aceptar entonces aquí lo que me indica es que yo necesito colocar un punto y coma mira al quitarle yo ¿verdad? el guión bajo las comillas dentro de las comillas el guión bajo lo que hace es mostrármelo unido ¿verdad? entonces eso es lo que están haciendo las comillas generar ese espacio punto y coma unirlo ¿verdad? concatenar las dos primeras letras de la celda H6 con unirlo con un guión bajo y extraer los dos primeros dígitos ¿verdad? de la celda de la de la celda G6 eso es lo que estamos haciendo si es un poquito complicadito esto ¿verdad? pero quería mostrarles que si se utilizan las funciones izquierda y derecha muy bien vámonos a los gráficos entonces creo que a los demás ¿qué les pareció esto? que los veo así como calladitos ¿qué les pasó? lo sintieron así como muy fuerte muy pesado Mario dice que está súper bueno ¿verdad? Wendy dice cansancio de media semana sí ya es cansancio de media semana de trabajo de clases y de toda la jornada ¿verdad? pero sí está interesante esto ¿verdad? si lo pueden practicar pues adelante bueno vámonos entonces nos quedan nos quedan bueno terminamos hoy sí terminamos ya con esto miren porque ya mañana ya solo vamos con los gráficos Hugo dice que se sintió algo perdido exacto y esto lo pueden practicar ahí va a quedar en el video y otra que esto era únicamente para mostrarles que las funciones estas sí se utilizan ¿verdad? no de la manera en cómo están plasmadas no de la manera en cómo están plasmadas acá en esta plantilla ¿verdad? para que se utilicen para extraer los datos sino ya de otra manera y aquí vimos lo de concatenar ¿verdad? que ya lo habíamos hecho y ahí las funciones de texto bueno terminamos ya de trabajar con esta plantilla no guardo los cambios para que me quede en blanco todo está súper sí está bonito todo eso ¿verdad? no guardar igual para que me quede lista y nos venimos a trabajar acá si queremos quitarle a una plantilla este formato porque acá vamos a comenzar a trabajar con los gráficos mire tenemos que colocarnos en esta línea divisora mire de la columna F ¿verdad? cuando usted coloca el puntero del mouse por ahí mire ahí le va ahí le va a mostrar una línea entonces usted presiona esa el botón izquierdo de su mouse y lo arrastra y de esa manera sacamos las columnas que están ocultas mostrar igual a filas en el caso de las filas se cuesta un poquito más ahí la logré agarrarte al principio clic derecho mostrar y ahí se muestran ya todos ¿qué voy a hacer? desde esta esquinita mire acá lo puede seleccionar todo mire si usted quiere seleccionar toda la hoja verdad no vaya a venir y vaya a detenerse ahí hasta llegar a la hasta la la columna 16 mil y la fila millón y 400 mil no acá mire en este en este pequeño en esta esquinita digamos ahí le hace clic y ahí se va a seleccionar entonces ¿qué es lo que quiero? aplicarle un formato normal porque acá si usted puede ver aquí estaban ocultas verdad ahí estaban ocultas las las columnas y entonces había así como un espacio blanco y todo eso acá entonces no para que nos quede ya bien mejor pues le le quito ese estilo ahí verdad con los estilos de celda mire y aquí tenemos ya nuestra tabla todas estas son ventas y ahí tenemos ya nuestra tabla lista vendedor mes y le aplicamos acá ese estilo rosadito le vamos a dar bueno entonces comenzamos a trabajar con los gráficos mire los gráficos se encuentran en la pestaña insertar en el grupo de herramientas de gráficos mire acá para entrar a las herramientas de gráficos no tenemos que seleccionar verdad nuestra base de datos nuestra tabla pero únicamente tenemos que tener activa una celda dentro de ella y aquí nos vendimos a los gráficos todos estos iconos son de algunos tipos de gráficos que podemos crear acá están los gráficos recomendados con este tipo de datos mire si usted dice perdón por ejemplo no sé qué gráfico me quedara bien con este tipo de datos pues entonces aquí le da como una muestra este es el gráfico de columnas mire gráfico de líneas gráfico de columnas apiladas gráfico de áreas apiladas gráfico de barras agrupadas gráfico de dispersión gráfico de burbuja todo verdad representados con estos datos pero no vamos a elegir ninguno de estos gráficos porque ahorita nos interesa ver conocer todos los tipos de gráficos que tiene excel gráficos estadísticos o gráficos básicos no son gráficos dinámicos porque los gráficos dinámicos son creados a partir de tablas dinámicas entonces aquí los tenemos mire el gráfico de columnas cada gráfico tiene subtipos de gráficos que son los subtipos pues eso de que si son columnas apiladas columnas 100% apiladas columnas 3D 3D apiladas 3D 100% apiladas y columnas 3D no necesita crear el gráfico para saber cómo va a verse basta con que usted seleccione coloque el puntero de su mouse sobre estas imágenes del gráfico y ahí usted puede ver cómo quedaría vamos al siguiente gráfico de líneas mire gráfico de líneas aquí los gráficos se están viendo bastante llenos por los 15 vendedores que hay mire el gráfico de líneas tiene también subtipos línea apilada línea 100% apilada línea con marcadores que son esos puntitos donde están las subidas o bajadas en ese caso de las ventas líneas con marcadores apilada con marcadores y las líneas 3D el gráfico circular el gráfico circular independientemente que acá tengamos tres meses él únicamente nos va a mostrar uno dependiendo los datos verdad pues este tipo de datos no es muy recomendable para este tipo de gráficos esto es más como para hacer análisis de en donde se muestra un 100% verdad aunque acá la venta de cada cada vendedor pues se podría hacer con los porcentajes pero si va a ser un mes primero verdad y después otro mes se tiene que ir cambiando el mes porque lo va a hacer con todos los meses que tenga pero únicamente este tipo de gráfico le va a mostrar un mes este tiene el circular 3D el circular con sub gráfico circular con barras y el de anillos tenemos el gráfico de barras este también tiene acá los subtipos miren tenemos el gráfico de áreas áreas apiladas gráfico XY o de dispersión este tiene diferentes miren estas son con burbujas dispersión con líneas dispersión con líneas rectas y marcadores este se ve bonito los 3 meses y 16 mes 1 mes 2 y mes 3 y los 15 vendedores adonde están aquí hay que identificar verdad hay que identificar en cada gráfico verdad los datos porque esto no es de crear un gráfico solo porque se vea bonito o no sino que que muestre verdad que se logre entender y analizar los datos con los cuales ha sido creado este es combinado de columna con línea esta es la perdón columna agrupada con área mire esta es columna agrupada con línea y igual esta es columna agrupada con línea muy bien muy bien entonces con ese tipo de datos creo que el que se vería mejor verdad sería este mire en donde cada una de las barras está representada las tres barras verdad con los tres meses las tres columnas perdón están representadas este muy lleno se ve entonces elegimos el que nos parece verdad le hacemos clic en aceptar y aquí va a aparecer ya el gráfico como un objeto en la hoja de cálculo el cual podemos hacer grande pequeño según los cambios que nosotros le queremos hacer mire aquí está representado verdad este color este este es el título la leyenda perdón aquí va el título y aquí están los ejes aquí están los ejes también tenemos las herramientas del gráfico cuáles vamos a trabajar cuáles pestañas vamos a trabajar con los gráficos la pestaña formato que son para darle formato es decir trabajar los colores el fondo mire esta es una forma que aquí le puede venir a personalizar el fondo para que resalte más y la pestaña diseño de gráfico pues también tiene verdad para mover el gráfico por ejemplo si lo queremos mover mire los gráficos no se copian ni se pegan sino que a través de este ícono se mueven vamos a moverlo moverlo a como objeto moverlo como a una hoja nueva que se llame gráfico 1 aceptar ahí lo mueve a una hoja que como se está trabajando un objeto pues esta así es como una plantilla que no tiene acceso a las filas y columnas mire aquí tenemos entonces ya nuestro gráfico verdad ya lo movimos acá podemos cambiar el tipo de gráfico acá para cambiar verdad entre filas o columnas según como quiere que se muestren los datos todos estos son estilos de gráficos y este ícono lo vamos a ver mañana este cambia los elementos del gráfico al igual que estos botones miren estos tres botoncitos o íconos que se muestran en el gráfico que se este por ejemplo se utiliza para cada gráfico tiene sus propios elementos que se pueden mostrar unos gráficos tienen más unos gráficos tienen menos por ejemplo los que están con chequecitos son los que están activos miren si le desactivo el eje pues ya no se va a mostrar ahí las cantidades verdad y entonces como sabemos que representa esta barra si representa uno o representa 500 eso es importante los ejes los títulos del eje solo es para que nos aparezca por acá los nombres la etiqueta de datos si son muchas pues y si son necesarias pues si hay que activárselas para que los datos sean exactos ahora se le puede activar esta y desactivar esta porque entonces ahí tiene ya las cantidades vamos a ver qué más tenemos la tabla de datos verdad si quiere que se muestre o no las líneas de las cuadrículas que son esas líneas que se muestran atrás pues igual si no tiene acá los ejes no necesita a lo mejor las líneas porque cada columna tiene la cantidad verdad el dato que representa vamos a ver las líneas de cuadrícula también ahí se las podemos activar la leyenda donde quiere que se muestre inferior superior vamos a ver a la derecha acá está esto nos permite indicar como por ejemplo el mes 3 está representado por la columna gris verdad el mes 2 está representado por las columnas anaranjadas el mes 1 está representado por las columnas azules ahora y los vendedores si desactivamos los ejes se nos quitan no solo estas cantidades sino que se nos quitan los vendedores y aquí pues si desactivamos eso como sabemos por ejemplo estas tres columnas a quien representan verdad necesitamos saber esto esto son las ventas del vendedor 1 ventas del vendedor 2 ventas del vendedor 3 lo vamos a filtrar tiene demasiado datos mire entonces acá tenemos también la herramienta filtro seleccionar todo y acá podemos ir activándolos mire vamos a mostrar únicamente 7 vendedores aplicar le hacemos clic en aplicar los otros datos se han ocultado pero ahí están para que los muestre después uy son las noquillas de la noche bien emocionada yo explicándole todo lo del gráfico mañana vamos a tener la hora para trabajar unos 3 gráficos le voy a compartir una plantilla donde ya inclusive están algunos gráficos siempre se va rápido esta hora no nos traiciona no es completa quizás se va súper rápido pero qué bueno verdad porque así es bonito trabajar cuando se le ve a los participantes el interés están ahí comentando y todo verdad y sentimos que la hora se nos va súper súper rápido verdad gracias José Campos por sus aplausos gracias a todos por su tiempo y su participación nos conectamos el día de mañana de nuevo a las 8 de la noche para ya la última clase de este curso verdad ya les digo que ha sido un placer verdad haber sido su instructora en este curso me la he pasado súper bien súper cómoda trabajando con ustedes y nos conectamos pues mañana para la última clase que pasen una feliz noche bendiciones para todos primero Dios Hugo mañana nos vemos vamos a ver vamos a ver